La selva amazónica será el epicentro de grandes partidos en la Copa del Mundo Brasil 2014. Manaos recibirán su estadio, el Arena Amazonía, cuatro partidos de la fase regular. Si Chile clasifica y juega en el norte de Brasil, vaya tomando agüita porque las máximas están cerca de los 30 grados. Así que desabríguese y a disfrutar el paisaje. ¡Gracias!